La tarde de ayer que la movilización de cuerpo de bomberos se registró en la zona costera norte donde un llamado al cuartel general informaba de un incendio en el hotel Melía Cozumel. De inmediato, unidades del cuerpo de emergencia se dirigieron al lugar para atender dicho llamado. Al llegar, se percataron que efectivamente en el sótano del inmueble se encontraba un conato de incendio que oportunamente fue atendido, mismo que el día de hoy fue visitado para el dictamen de la autoridad municipal. Sí, se suscitó un incendio en el sótano de este hotel, ya estamos haciendo el dictamen técnico de lo que sucedió, cómo fue y también las medidas de prevención, ¿verdad? Se ha estado trabajando constantemente con los jefes de mantenimiento de todos los hoteles, las medidas de seguridad que implementan, la capacitación a toda su gente, vamos por buen camino. En el caso particular, ¿verdad? Se está haciendo el dictamen y la resolución la tendremos en unos dos o tres días. Afortunadamente no se registró ninguna persona herida, solo algunos daños materiales al lugar. Llegaron poco más de 10 bomberos, 4 elementos de protección civil y personal del hotel, quienes hicieron frente a este incidente que por fortuna no pasó a mayores. Esto ha generado que se realice una inspección minuciosa al lugar. No, no hubo heridos afortunadamente, fue precisamente una negligencia que el hacer un corte de acero en un sótano y eso pues de verdad es muy peligroso. Estamos verificando todas sus instalaciones y vamos avanzando. ¿Qué trabajo se realizó en cuanto a los bomberos? ¿Cómo acudieron? Acudieron oportunamente y tenemos la convicción de que vamos a continuar con todo ello para beneficio de toda la ciudadanía, pero en lo particular en este caso a mí me preocupa un poco porque son instalaciones que deben de cuidarse al 100% y que toda la gente debe tener la capacitación. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.